Cruz Verde con ustedes, Colegio Roberto García Peña de Gilón. Cruz Verde con ustedes, Colegio Roberto García Peña. Cruz Verde con ustedes, Colegio Roberto García Peña de Gilón. Cruz Verde con ustedes, Colegio Roberto García Peña de Gilón. Cruz Verde con ustedes, Colegio Roberto García Peña de Gilón. ¡Gracias! ¡Gracias!